Música Pero que rica esta Este es la cumbia de las flores Pero que buena esta Que te goce mis amores José la cumbia de las flores José la cumbia de las flores Pero que rica esta Música ¡Saborcillo! ¡Cumbia! ¡El compas Samuelito González! ¡Saludos! Música ¡San! ¡San! Para Favola Sánchez ¡Saludos! ¡Báinale! Música Pero que la cumbia de las flores ¡Báinale! ¡Qué buena esta! Un paño que goce mis amores Bózala pero que rica esta Este es la cumbia de las flores Música Pero que rica esta Un paño que goce mis amores Bózala pero que rica esta Música Bueno Marisol González ¡Ánimo! ¡Viva David López! ¡Saludos! Música Música Gracias.